hola qué tal bienvenidos a ver piña historias de propiedad intelectual como siempre trayéndoles un tema interesante y el de hoy les va a gustar bastante resulta que este año más de marzo se ven a la película pops y la versus con la cual viene a ser un crossover de estas dos cintas de estas dos franquicias de estos gigantescos monstruos que acechan las ciudades así las cosas pues voy a hablar un poco de king kong y más sobre una demanda que hubo por parte de universal city estudios en contra de don king kong este icónico personaje de nintendo como se pudieron dar cuenta en el título de este vídeo la pregunta es la siguiente porque king kong peleó contra don king kong es algo histórico obviamente ya ocurre hace muchos años por allá en el año de 1982 en el cual nació este humilde servidor nintendo no era tan popular con sus videojuegos siendo es una firma que tiene más de 100 años inicialmente hacía naipes o cartas unas cartas muy novedosas con distintos personajes posteriormente se enmarcó o se metió en la industria de los videojuegos también ya había trabajado con algún otro tipo de aparatos electrónicos para la diversión de los niños y los jóvenes también resulta que en el año de 1982 nació don king kong de la mano de hichero miyamoto un joven diseñador de videojuegos quien siempre ha trabajado con nintendo así las cosas don king kong para muchos resulta ser como una especie de parodia del gran king kong pero pues don king kong significa algo así como mico burro o mico tonto mono tonto en colombia les decimos mico pero en otras partes del mundo les dicen monos así las cosas salió este personaje en el juego don king kong donde él tenía capturada a la princesa poli y había un jack man que es un personaje que era un carpintero en esta época posteriormente se volvería un fontanero y se convertiría en el personaje más icónico de nintendo que es mario conocido por el videojuego super mario bros a audios de universal studios llegó existía este videojuego que de la mano de codelco que era una firma no sé si todo existe que hacía juegos didácticos que van a sacar unas consolas para comercializar este juego los abogados de universal a través del ceo de universal llegaron a estas empresas a hacer una reclamación directa antes de demandar por cuestiones derechos de autor o de marcas siempre se hace una reclamación directa ellos dijeron que o sea estamos hablando de universal city estudios y en cierre dijeron que los derechos de king kong les pertenecía y que don king kong se parecía mucho nintendo no le comió cuento o sea no les para horas y va estos manes están locos bailan seguimos con nuestro videojuego pero que el código dijo y si si llegó un acuerdo y el acuerdo fue darles el 3% de las ganancias de lo que ellos comercializaban pero nintendo ya se le estaba empezando a crecer la n era un abogado de apellido lincoln que era como el jefe jurídico el director jurídico de la compañía dijo no habrán cosas que hacer pues qué pasó que universal city studios y nca demandaron a nintendo esto fue en el año de 1982 el jefe jurídico de la compañía quien les dije que era el apellido lincoln fue y buscó un abogado muy conocido por casos de one bros y otras empresas grandes creo que texico entre otras y le dijo venga hermano tenemos un problema aquí con universal city studios por un bonito que nosotros inventamos que se llama don king kong entonces el man dijo pero bueno si tiene que ver con king kong pues la verdad no mucho entonces john kirby este abogado les dijo no se preocupen yo me encargo y él inclusive viajó a japón habló con el presidente de esa época y dicho llamado uchi el presidente de nintendo y habló con el mismo millamoto el creador de don king kong les dijo bueno miremos a ver qué hacemos qué estrategia encontramos para preparar la defensa en esta demanda así las cosas él se dio cuenta que en el pasado un que yo uno de los estudios más grandes que hubo en la época de oro del cine norteamericano le había ganado una demanda al universal city por los derechos de don king kong declarándose que están en el dominio público que habían vencido hace muchos años esto fue a raíz de un remake que se hizo de la película pero se llegó a esta decisión que don king kong había quedado en el dominio público que sus derechos habían expirado hace mucho tiempo bajo el marco de una antigua ley entonces sabiendo que está en el dominio público y universal city no podía reclamar estos derechos así las cosas también en la demanda john kilby alegó que don king kong no se parecía nada a king kong porque pues porque con era como algo cara caricaturesco casi que se puede decir que era una parodia así las cosas el juez el juez robert suite que es el juez de este tribunal del circuito judicial del distrito sur de nueva york dijo aquí no hay nada que hacer y la decisión es que no accedo a las pretensiones de universal city estudio teniendo en cuenta que don king kong no se parecen a king kong además que ustedes no tienen los derechos sobre esta obra cinematográfica universal city perdió la demanda y en cambio pues tuvieron que pagarle una indemnización a nintendo después de un tiempo y universal estudio demandó a don king kong diciendo que había confusión en cuanto a la pronunciación en cuanto a lo fonético porque era muy similar decir king kong a decir don king kong sobre todo en lengua hispana la que hablamos nosotros latinoamérica y en españa obviamente entonces el juez volvió decidió no eso no tiene nada que ver perdieron la demanda después nintendo intentó demandar pero pues ya como que le dijeron venga asocios ustedes ya ya les fue bien ahí con una primera demanda les dieron una platica de una indemnización y no esta demanda no prosperó aquellos que querían una indemnización por todo lo que pasó pero ya más grande de millones de dólares no la de 50 mil y pico de dólares entonces así las cosas y la conclusión de todo esto fue que universal quería ganar más dinero con una obra que ni siquiera era suya por otra parte el que salió ganando fue el abogado john kirby porque se llenó de mucho prestigio y no solamente eso nintendo en agradecimiento le regaló un velero y le dio permiso para usar el nombre de la marca don king kong inclusive creo que la explotó económicamente y vendió sus veleros así las cosas pues nintendo salió ganando y el abogado también salió ganando se volvió un abogado icónico por este caso él falleció en el año 2019 a los 79 años de edad john kirby pues es un referente entre los abogados que han ganado casos aparentemente difíciles de derechos de bueno hasta aquí este programa espero que les haya gustado no olviden darle like y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho somos una comunidad en crecimiento me pueden buscar en redes sociales como de de piña ya saben instagram facebook twitter tiktok los enlaces están acá debajo en la cajita de comentarios prontos para estar también en twitch y está también mi página de de piña puntocom nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual chao chao bye bye chaoTik chao 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 Gracias por ver el video.